Más de uno. Onda Cero Cáceres. Vicente Pozas. Bueno, yo quería hablar del 9 de mayo. Hoy es el día de Europa. Recordamos que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Es un día complicado, ¿eh? Es un día complicado porque estamos pendientes de esa invasión a las puertas de Europa y de lo que pueda hacer hoy Putin, porque, bueno, pues hoy tiene acto. Es un año muy complicado para todo el mundo. Lo expresa nuestro primer invitado hoy, que es Ignacio Sánchez-Famor, es eurodiputado por el Partido Socialista. Ignacio Sánchez-Famor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado. Y que está muy activo en redes. Siempre lo está, pero no está pagada también, pidiendo que hace falta un poco más de compromiso. Y, bueno, una posición un poco más certera, ¿no? O, por lo menos, más directa de Europa, Nacho. Sí, bueno, yo siempre he dicho que la Unión Europea se crece ante las crisis. Pasó con la crisis económica, que todo el mundo decía. Algunos hicieron que iba a ser el fin de la Unión Europea. Pasó con la crisis migratoria, pasó con el Brexit, pasó con las vacunas. En cada ocasión la Unión Europea ha sabido responder a los retos. De hecho, cada vez más se entiende que cuando el reto es de una escala superior a la que puede asumir un Estado, la solución es la Unión Europea. Yo creo que eso ha entrado ya un poco en la cabeza de la gente, especialmente a partir de la pandemia. Esta es otra situación similar. Hay que tener en cuenta que no se trata de una guerra de vecindad por territorio. Estamos jugándonos si la sociedad internacional se rige por el derecho internacional, por los tratados, por el reglo pacífico de las diferencias, o si entramos en una fase histórica que es volver a muchos siglos atrás, en la cual todo se resuelve con el recurso a la guerra, con la ley de más fuertes. Eso es lo que se juega. ¿Somos conscientes? Porque a lo mejor lo miramos muy lejos o lo vemos muy lejos, Ignacio. Yo creo que sí somos conscientes de la gravedad de que un país invada sin más a otro, ni siquiera tomándose la molestia de declarar la guerra, sin hacerlo, sin más, con una vía de hecho. Yo creo que sí hay una cierta conciencia clara de la gravedad, y hay un acuerdo muy mayoritario de la opinión pública, que esto es un acto de agresión que no se le puede permitir. Lo que hay que ir asumiendo todos es que esto tiene un coste. Ojalá la guerra termine pronto. La segunda guerra, la primera guerra ya la ha perdido. La primera guerra era ocupar el centro del país, ocupar Kiev, cambiar al gobierno, volverse a Rusia y tener ya una Ucrania dosis con un gobierno siervo, digamos. Esa idea ha fracasado. Esto se está convirtiendo en una guerra por el territorio del sur, donde hay más rusófonos o más habitantes ucranianos vinculados a Rusia, pero la cuestión es si esto se inquista en una situación como Irak o Afganistán, la situación va a tener un coste enorme. Si finalmente se le pudiera contener militarmente a Putin en una situación más o menos como la que está ahora, y la guerra de facto terminara pronto, podríamos volver a reengancharnos con los fondos europeos a que los datos de crecimiento que se esperaban vuelvan a ser los que estaban previstos. Pero es difícil saber ahora si él va a tener capacidad militar para avanzar hacia Odessa y hacia Moldavia o si va a conformarse con quedarse con esas dos provincias que de facto ya eran provincias siervas de Rusia. ¿Estamos actuando bien como continente? Quiero decir, porque ahora lo que hablamos se está manteniendo en una posición pacífica. No hemos entrado en esa guerra nosotros también. Hemos mantenido una posición sobre todo de veto. Muchas veces difícil, ¿no?, por los intereses económicos que hay. En el caso del petróleo, con Hungría o con otros países, ¿no?, lo que ha costado en Alemania. ¿Estamos actuando bien, eurodiputado? A ver, yo creo que sí. Hay que entender que esto no pasa todos los días. Para esto no hay un manual, ¿verdad? Claro. Que un país invada a otro en nuestro visitar sin ningún motivo, no es algo que se hace. ¿Qué estamos haciendo para evaluar si lo estamos haciendo bien? Lo primero, ayuda militar. Ya hemos conseguido que él no tome quieta y cambie al gobierno. Y esa ayuda militar, desde luego con el heroísmo y la preparación del ejército ucraniano, pero con una buena ayuda militar occidental, esa parte se ha conseguido. La parte militar, la parte diplomática. En Naciones Unidas, es verdad que hubo algunos votos y algunas abstenciones, pero el aislamiento de Rusia y la crítica universal a una agresión de este tipo está consiguiendo un cierto aislamiento. Las sanciones, diga lo que diga Putin, están haciendo un enorme daño a su economía. La situación de su moneda es la que es otra cosa, que como allí no hay prensa libre, él pueda venderle a su opinión pública algo distinto, pero todos somos conscientes de la gravedad de la situación de la economía rusa. Por tanto, militar, diplomática, sanciones. Oye, hemos acogido a 4 millones, 4 o 5 millones de ucranianos con cobertura legal y además con capacidad para que se muevan por toda la Unión Europea hasta que encuentren el lugar donde tienen familia, donde puedan encenderse a muchos países que están poniendo transporte gratis. Bueno, eso también se ha hecho tan razonablemente bien y tenemos que seguir avanzando en el tema de sanciones y en prepararnos para las sanciones, que es lo complicado. Hay países que tienen una enorme dependencia energética de Rusia, otros que no, como en el caso de España, todos tenemos que ser conscientes de que hay que poner la energía que podamos producir al servicio de los que tengan que desempeñar eso de Rusia. Esa es la lógica, ¿no? Por tanto, yo no veo mucho motivo de crítica. Yo siempre lo digo, ¿cuál es la manera más gráfica de entender esto? Putin mandó 27 cartas a la Unión Europea explorando nuestras grietas y recibió una sola respuesta, que era la de Borrell. Bueno, pues yo creo que ahí se expresa bien cómo estamos actuando. Y sin duda, de hecho, hemos actuado como un gran Estado en esto, lo hicimos también en la pandemia, a pesar de algunas brechas que nos quedan por ahí, el Brexit, lo que pueda ocurrir en Irlanda del Norte, o países que son todavía, bueno, en los que las libertades todavía no están conseguidas del todo. A pesar de eso, estamos actuando bien. Sí, yo creo que sí. Hay que, parece a veces, bueno, como los países ya entran en la Unión Europea, están vacunados contra todo. No, no. Si la gente vota a un gobierno como el gobierno polaco, tendrá las políticas que quiere ese gobierno polaco. Y habrá dificultades para el derecho, como el aborto, el GTBI, estaremos oyendo muchas cosas raras. Lo mismo pasa con Orban. ¿Qué es lo que ha hecho la Unión Europea en estos casos? Activar los mecanismos que tiene de sanción. Son dos. Uno, el del Estado de Derecho, y otro que es impedirle o restringirle el acceso a fondos europeos. Las dos cosas están en marcha. Por tanto, estamos haciendo nuestro papel. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que la opinión pública de Hungría y de Polonia entienda que en la Unión Europea no se puede jugar a hacer políticas antidemocráticas. Y no se puede jugar a las políticas que está haciendo Orban con muchas cosas, incluida la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de establecimientos universitarios, o como la que está haciendo en Hungría con los derechos de las mujeres y las personas a la gente. Hay que hacerles entender eso. Pero el problema no es el gobierno. El problema es que esos gobiernos han contado con un apoyo sólido en esa población. Por tanto, hay que hacer una labor, digamos, la que no se pudo hacer antes de la entrada en la Unión Europea porque esos países fueron recibidos con una gran precipitación porque estaban huyendo de la disolución de la Unión Soviética. La verdad es que lo hicimos con mucha presión. Ignacio, la prisión de la ultraderecha en muchos países, no solo en esto, de la Unión Europea, ¿preocupa en el seno? Sí, preocupa porque en España y en Portugal es un fenómeno más reciente, pero claro, el fenómeno Le Pen, Le Pen hija y Le Pen padre, es un fenómeno francés de hace muchísimos años. Y esa ultraderecha ya está en el Parlamento Europeo con un grupo importante. Preocupa mucho, preocupa mucho porque es revertir una tendencia histórica que convierte la Unión Europea en la solución de muchos problemas, como estamos viendo ahora, con una narrativa, con un relato muy corto, el retorno de la soberanía. Bruselas no roba soberanía. Oiga, pero es que a Bruselas le cedemos soberanía porque es un sistema democrático, es que tiene un Parlamento elegido por democracia directa, tiene un Ejecutivo, es que tiene la confianza en ese Parlamento, como en tantos sistemas. Por tanto, esa lógica que opone la soberanía nacional a la integración europea es una lógica falsa porque ha sido históricamente falsa. Nadie deja de ser español, ni extremeño, ni de Mérida por ser europeo. Te escuchaba en algún tuit hace tiempo, en algún testimonio, hablando, que creo que se lo he oído a Borrell también, que es el momento de plantearse que un Estado como Europa necesita también poderse defender. Sí, esto siempre ha sido un cierto tabú por varios motivos. Porque es un paso adelante muy importante de una Europa de la defensa y porque tenemos la OTAN y hay que jugar de las dos monedas. Yo creo que el planteamiento es que tenemos que ser conscientes de que la defensa europea es un problema europeo y ahora decidimos qué parte le entregamos a la OTAN y qué parte nos quedamos, pero que el problema ya es de escala europea. Y por eso lo que plantea Borrell, yo creo que con buen criterio, es tener unidades de intervención europeas preparadas para activarse y ir a cualquier parte del mundo donde sean necesarias. Eso no es crear un ejército europeo. Eso es que haya unidades determinadas, preseleccionadas, formadas, acostumbradas a trabajar juntas, que sigan siendo parte del ejército de Colonia, de Chequia y de Portugal, pero que se puedan activar y ponerse a trabajar juntas en un tiempo récord en cualquier situación de crisis. Eso es lo que se pretende con esas unidades de intervención rápida. Luego ya veremos en el futuro cómo es nuestra relación con la NATO. Por el momento, esa relación es, lo estamos viendo ahora, es buena y nos permite sentirnos defendidos. Puede llegar un momento en el futuro en que Europa quiera otro modelo, pero por el momento, ahora es confiar en la NATO, que lleva muchos años haciendo su trabajo, e ir creando estructuras de defensa propias de Europa sin ninguna prisa, sin ninguna urgencia y desde luego no con ese modelo que a veces se habla precipitadamente de un ejército europeo. Eso no es en lo que estamos ahora. Es cierto que en un día como este, un 9 de mayo, como muchos 9 de mayo, que además hemos tenido la suerte de celebrar juntos, cuando ejercías políticas aquí en España, ahora en Extremadura, sería inconcebible para una región como la nuestra ahora mismo no haber contado con la ayuda europea. Seguimos siendo región objetivo 1. Esto nos ha beneficiado en muchos aspectos. En otros, a lo mejor ha sido un lastre, pero hemos salido, hemos sabido salir adelante. Yo creo que sí. Vamos a ver, lo que no podemos es hacer un discurso respecto de España y la importancia que tiene para Extremadura unas instituciones españolas fuertes, capaces de redistribuir y no hacer el mismo discurso de Europa. Si para Extremadura es importante, bueno, yo prefiero un hogar de solidaridad. A veces, esto es un juego en el que no solo recibimos, también damos muchas cosas. Equidad, mejor, sí. Si para nosotros es importante que haya un Estado fuerte con capacidades para redistribuir porque esa lógica va a ser diferente respecto de Europa. Necesitamos una Europa fuerte con capacidad para redistribuir, con capacidad para asumir que algunas de las consecuencias del mercado dejado a su libre abendrío no hacen la vida más fácil a los débiles y, por tanto, esa es la lógica desde los años 60 de los fondos europeos. Las lógicas de la integración económica no benefician a todos por igual. Por tanto, Unión Europea tiene que atender las necesidades de aquellos territorios o personas que no se ven beneficiados por esta lógica de la integración económica. Esa es la idea, pero yo, como tantas veces hicimos aquí Guillermo Sanandes Barra, Juan Carlos de Ibarra y otros, no se trata de pedir, se trata de entrar en el juego, de aportar. Nosotros hemos sido muy activos en muchísimas cosas, en el Comité de las Cisiones, con la Academia Europea de Juste, con la enorme cantidad de centros escolares que son embajadores del Parlamento Europeo. Oiga, esto es una inversión política en europeísmo que llevamos haciendo muchos años y que tiene toda la lógica que se vea compensada o se vea retribuida también con una atención adecuada por parte de las instituciones europeas. Lo vamos a ver ahora y termino, Ignacio, con esa petición de decir, vale, seguramente tengamos problemas de abastecimiento de petróleo, así que el petróleo que hay en Europa es de todos y habrá que repartirlo. Esto es un paso importante. Sí, la duda ahora es, lo expresaba el otro día en un acto en Badajoz, está claro que hay que sustituir a algunos de las energías fósiles. Ahora la duda es, por tanto, hay que acelerar inmediatamente ya el paso a una economía verde y por tanto la lógica de todas las economías, de todas las energías que son lo consumibles o, como algunas personas están proponiendo, pero entre tanto en esta fase de cambio ¿por qué no volvemos a lo nuclear? Lo nuclear no tiene problemas desde el punto de vista de la carbonización de la economía, tiene otros problemas de gestión de esos residuos. Esas son las opciones que están encima de la mesa. La Unión Europea y el Parlamento Europeo están más por acelerar el proceso que ya se había iniciado y por tanto desengancharse de las energías fósiles tan rápido como sea posible. Hay países como Francia que parece que ensayan otra vez una cierta apertura hacia sistemas nucleares, pero bueno, yo creo que una región como Extremadura que se está beneficiando y se ve muy beneficiada por su papel en la generación de energía, por sus condiciones, pues se puede seguir. Hay que ver también cómo vamos a funcionar con el tema del hidrógeno. La producción de hidrógeno se da en zonas cálidas pero no demasiado cálidas y por tanto podemos estar en una franja del mundo en que la producción de ese tipo de energía puede ser más fácil que en otras o menos costosa. Es una oportunidad que hay que aprovechar. Sin duda que sí. Bueno, vos sois nueve de mayo. Estamos celebrando el Día de Europa como cada año. Ignacio Sánchez Amor, eurodiputado en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Escuchas Onda Cero Cáceres